Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, según expertos de la gran barrera de coral de Australia, que es el arrecife de coral más grande del mundo, está en peligro de desaparecer. Una de las principales causas por las que este ecosistema viviente se está perdiendo poco a poco es por el cambio climático, que ha provocado que las algas se calienten y afecte a las algas que viven en el coral. Cuando la temperatura aumenta, el coral expulsa las algas y su color cambia a blanco, por lo que los científicos lo llaman blanqueamiento. ¡Qué original! Pero bueno, solamente el 7% de esta maravilla natural ha podido salvarse de los efectos del blanqueamiento. Y si esto sigue así, no se podrá recuperar del daño. El profesor Terry Hughes de National Coral Blanching Tax Force, lo dije bien, Buzz, lo dije bien, perfecto, Buzz. Dice que jamás se ha visto algo de esta escala y se estima que el 50% del coral esté muerto o muriendo. ¿Qué piensan de estos cubinautas? ¿Creen que se puede hacer algo para salvar la gran barrera de coral? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue el Cubinautivo. Adiós. ¡Gracias!